Soy Cruz Arteaga, administrador de las haciendas del Cauca del grupo ASDI, pertenecientes a la familia de Ingenios Iboa. Estamos satisfechos con el uso de la maquinaria TIT. Ha sido una experiencia muy satisfactoria. Realmente nos ha venido a dar una gran garantía en el uso de los pesticidas, la selectividad que hemos tenido en el manejo de estos cultivos ha sido excelente con este equipo. Realmente nos ha ayudado y nos ha impactado fuertemente en la parte económica. Hemos garantizado realmente aplicaciones en cultivos que ya rebasan un límite para poder aplicar un producto que no sea selectivo. Entonces este equipo nos ha garantizado increíblemente esa implementación de uso de productos donde no sean selectivos y a la vez amarrado un selectivo para el cultivo que nos ha venido a impactar enormemente en la productividad y de la misma forma a la parte de nuestros costos. Nos sentimos satisfechos, creemos que es una tecnología muy buena que viene al país y a darnos un buen apoyo al sector azucarero de El Salvador.